Bueno, tenemos una noticia muy importante que contaros. La verdad es que nos ha cambiado un poquito la idea del viaje. ¿Cuántos kilómetros se vienen adelante? Pues venís a la costa este australiana. Se vienen muchísimas aventuras pronto, así que estar atentos a nuestro Instagram y YouTube porque no os tenéis que perder nada. Ha llegado el día, nos vamos de Yulara. Ya tenemos toda la casa, como veis, recogidita. Y ahora tenemos que meter todo esto en el coche. Dejamos la residencia en Seven Punu Close. Nos vamos a vivir de nuevo en nuestro coche. Toca camping. Viajando voy de nuevo en la carretera. Nos vamos a hacer un super mega road trip. Vamos a morirnos de frío porque ahora es invierno y en el desierto hace mucho frío. De hecho ahora hace como 8 grados y ya son como las 10 de la mañana. Y nada, es ok. Ya nos toca decir adiós otra vez este fin de semana. Hemos estado despidiéndonos de nuestros amigos. Y nada, ha sido muy triste. Como siempre nos toca decir si dicen, pero bueno, es lo que hay. Nos toca seguir viviendo aventuras. Mirad el David. Se vienen muchísimas aventuras pronto, así que estar atentos a nuestro Instagram y YouTube porque no os tenéis que perder nada. Y os venís con nosotros, por supuesto. Os vais a venir a todos los sitios que nosotros vayamos también. Vamos a descubrir a Australia juntos. Vamos a descubrir la costa este. Y sorpresitas en el camino. Ha sido un fin de lleno de despedidas. Hasta hoy por la mañana no hemos parado. Bueno, esto ya arranca. Bueno, ahora sí que sí, ya hemos terminado todas las tareas pendientes que teníamos que hacer antes de dejar Yulara, que es la ciudad, pequeña y nana. Pero ahora sí que se viene en la nada. Hasta cuatro horas aproximadamente no tenemos Alice Springs, que es una ciudad pequeña también. Pero ya no hay nada. Nos vamos a quedar unos días acampando por ahí, por un parque nacional chulísimo. Y nada, vamos ya a volar el dron y a dejar Yulara atrás. A despedirnos. Qué tristeza por una parte. Pero por la otra estamos muy contentos, porque ya teníamos unas ganas increíbles de aventura que no os podéis hacer una idea. Gracias, gracias. Gracias. Es rock, chao. Sí, hasta en un Kia hay a rock resort. No, está guay, ha estado muy guay la experiencia de vivir en el desierto, aquí en el centro de Australia, en Uluruca de Ayuta National Park. Ojalá haber ido una vez más, pero es que ya no teníamos tiempo, demasiadas cosas que hacer. A último momento. Y nada, nos ha quedado pendiente subir en el helicóptero, o sea, me mato. Nos vamos de Uluru sin verlo desde arriba, solo con el dron. Y tampoco, porque no se puede. Y ahora sí que sí, nos vemos en la siguiente parada, que será... Kings Canyon. Vamos a poner un poquito de musiquita. Copa, copa, papá, 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 papá. Y ahora sí que nos va a poner un poquito. estamos a sólo 30 minutos de donde vamos a pasar la primera noche son las 5 y cuarto y media casi de la tarde y todavía tenemos que montar la rooftop tent bueno primero tenemos que llegar al campground surprise nos han explicado más o menos que hay un campsite que es gratuito y vamos ahí a ver así que esperemos llegar antes de que se vaya el sol porque ya es de noche y si llegamos de noche chao ya no se ve nada hoy es martes 30 de julio salimos ayer día 29 se viene bastante tarde sí porque teníamos que hacer mil gestiones en yulara antes de dejarlo todo ya no hay vuelta atrás dramático bueno el caso que tenemos por delante muchas semanas de road trip no sabemos exactamente ni dónde vamos a ir ni cómo lo vamos a hacer ni en qué paradas vamos a hacer y cuando ni cuando llegaremos a x destino simplemente como dice david estamos improvisando y ahora mismo nuestra idea sólo sabemos que queremos llegar a teintry forest cuánto tardaremos no lo sabemos así que os tenéis que quedar para ver todo lo que vamos a ver porque vamos a fluir como nunca y veremos lo que nos depara el futuro sí pero que se vienen tres o cuatro semanas de road trip de visitar todos estos sitios amazing que hay en australia y que nos vamos a la costa este tío pero bueno que esperan 30 días de road trip vale porque nadie ha dicho tres o cuatro semanas 30 días de road trip mínimo bueno cuéntanos primer día cómo has dormido david pues la verdad es que he dormido cómodo pero he notado unas rodillas aquí en mi espalda que creo que eran de nadie siempre y la verdad es que hoy ha hecho mucho aire o eso me ha parecido a mí y se escuchaba mucho entonces como estaba como un poquito asustado pero nada todo bien todo bien todo perfecto si nos han despertado los las cacatúas esta mañana o los loros esos no sé qué bueno tenemos una noticia muy importante que contaros la verdad es que nos ha cambiado un poquito la idea del viaje el domingo nadie encontró un post en facebook que anunciaban que vendían una rooftop ten la cual nosotros deseábamos con locura desde hace meses qué pasa que fue todo como muy rápido el lunes nos teníamos que ir el domingo encontró el post en facebook le habló a la chica tal el lunes antes de irnos fuimos a verla y a que no sabéis qué ha pasado tachán habemos rooftop ten no podemos estar más felices y lo mejor de todo no es que hayamos encontrado la rooftop ten o el precio porque nos ha costado una ganga sino que la chica por desgracia tenía el coche roto en el mecánico y no se lo podía llevar y entonces se tenía que deshacer de muchísimas cosas pues aparte de vendernos la rooftop ten porque obviamente nos la ha vendido nos ha dado muchos artilugios como por ejemplo esa super mesita de camping la silla verde y no hemos cogido más porque ya no nos cabía porque sabíamos que el coche lo teníamos a reventar si no hubiéramos cargado más y uno de nuestros grandes amigos que hemos conocido en esta temporada en yulara marc llamamos nos ha regalado una cosa que nosotros desconocíamos no os la podemos enseñar porque nos la vamos a abrir ahora pero si no esta noche o mañana próximamente cuando la utilicemos os la enseñaremos es simplemente una barbacoa portátil y era que pequeñita 6 kilos y bueno este es el big announcement que teníamos que hacer estamos muy contentos y la verdad es que pensamos que el karma nos ha devuelto con creces todos estos meses atrás todo lo que nos ha pasado etcétera y no podemos estar más felices y como os podéis imaginar el tener una ruptura ten pues te cambia la forma de viajar completamente nosotros antiguamente colocábamos nuestras maletas arriba del techo todo en los asientos de delante y dormíamos en los asientos de detrás bueno en el maletero el caso es que esto pues nos ha cambiado la vida y pues ahora tenemos una suite ahí arriba porque de verdad es bastante grande bastante ancha y es muy cómoda increíble así que nada estamos muy felices muy contentos y hoy es nuestro primer día del road trip pero estamos deseando seguir viajando forever yo yo tengo unas pintas importantes pero da igual la vida de camping es esto nos acabamos de despertar y nos vamos ahora a por un café antes de empezar la ruta y bueno getting ready y empezar la ruta bien pues si estos son los pequeños placeres no de la vida todavía no hemos planeado nada lo más probable es que vayamos a hacer una ruta por aquí en el red center de australia que nos encontramos y de ahí nos iremos a mitear a rainbow valley a nuestros amigos bueno ya todo esto esta mañana también tenemos que dedicarle como no sé media horita una hora a organizar el coche porque está hecho un desastre porque ayer lo pusimos todo el coche como pudimos porque teníamos muy poco tiempo para dejar el apartamento y está un poquito desastroso también por comodidad nosotros para luego encontrar todas las cosas fácil así vamos a hacer una reorganización nos pondremos guapos de nuevo y nos vamos sea outfit sí por pero yo también primer hiking del día y de nuestro viaje estamos como podéis ver en guataca national park a tan solo unas horitas desde uluru desde donde iniciamos nuestro viaje ahora os contaremos cuál es la que vamos a hacer y cuánto tenemos que pagar porque creo que se paga alguna fee vamos a ver bueno acabamos de llegar aquí la entrada y nos hemos dado cuenta que tenemos que pagar unas fees unas tax para poder entrar y lo tenemos que hacer online qué pasa que hemos leído que los residentes del territorio del norte están exentos y no tienen que pagar y eso somos nosotros vamos a darle hemos decidido que al final vamos a hacer este el azulito el de kings canyon ring walk que son seis kilómetros y haces una ruta circular tres a cuatro horas así que no hay tiempo que perder vamos a verlo vamos a hacer este el lugar es muy pequeño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora llegamos hasta el punto donde tenemos que pasar esta esc celebrita,��ona,clicksar el camión e ir hasta la parte para donde llega la Celeste Volvemos a las andadas, tenemos aquí nuestro fueguecito, camping gas y una sartén, estamos calentándonos la comida, teníamos unas sobras desde Yulaga, desde ayer. Echaba de menos yo esta vida, eh. Yo también. Oficialmente estamos desempleados, aunque todavía nos falta cobrar media nómina y algo que nos deben del trabajo, como el... ¿cómo se llama? El bond. La fianza. Tienen que devolver la fianza y, bueno, una semana de trabajo, pero a partir de ahí ya sí que estaremos sin cobrar hasta que se acabe el road trip y volvamos a buscar lo cual no sabemos cuándo será, tenemos una idea aproximada, pero no sabemos la fecha exacta ni el lugar exacto tampoco, o sea, 100% no está seguro. Surprise. Pero bueno, de momento, eso, vamos a disfrutar de nuestras vacaciones. Y bueno, que ya hemos acabado la ruta, estamos de vuelta al car parking y nada, deciros que al final nos ha costado dos horas y cuarto. Y eso que nos hemos parado bastante, tipo, para hacer fotos, vídeos, etc. Así que bueno, conclusión final, David. ¿Te ha gustado? A mí me ha parecido increíble. Es la primera vez que he visto un paisaje así, ni en ningún lugar donde he estado. Y me ha impresionado muchísimo. Que ha sido increíble porque el paisaje literal que parecía de otro planeta, parecía Marte, literal, a que sí que estuviéramos ahí. Tenía un montón de domes o bóvedas chulísimas desde ahí arriba. Todo natural, que decía que hace 440 millones era como plano. Luego se empezaron a hacer grietas, como si fuera una tableta de chocolate y cada cuadradito se ha ido erosionando y en lugar de ser cuadrados, pues ahora son como más circulares y son como domes. bóvedas, que dice Nadia. Y increíble. Y es inmenso. O sea, no es que sea un cuadradito así que te giras y lo ves. O sea, es que no te alcanza la vista. Es enorme. Y hemos visto que hay una ruta que se llama Giles y es de dos días. ¡Guau! Solo he ido a dos días. O sea, 22 kilómetros. Sí, heavy, ¿eh? Una locura. Hoy tenemos que estar en otro sitio porque hemos quedado con unos amigos para campar con ellos. Así que nada, vamos a comer porque ya nos tenemos que ir. No hay tiempo que perder porque tenemos dos horas y media o tres de camino. Vamos a comer y a recargar fuerzas y nos vemos en la siguiente parada. Sobres y no tengo internet tampoco. Bueno, esto ya está.